Sudam y Egipto, unidas con una gran nación o potencia, pues quizás tú me puedas decir que jamás podría haber pasado de esto en la historia de Egipto, pero pasó hacia el año 715 a.C. El primer rey nubio fue coronado rey de Egipto, empezando así la dinastía 25. Hacia el año 690 subiría al trono de Egipto el faraón Tajarco, Manetón el historiador griego lo denominó Tarco, fue uno de los grandes faraones de Egipto y fue el faraón mencionado en el libro de Segunda Reyes 19.9 como el rey de Sudam o de Etiopía, Tiarca. Este faraón se enfrentó a la potencia más poderosa del momento, el Imperio Asirio, comandado por el rey Sennacherib, como lo menciona el profeta Isaías en su libro 37.9. Al enfrentarse a esta gran potencia, el Imperio Asirio toma la ciudad de Menfil, mientras que Tajarco se queda en la capital Tebas. El faraón trata de ganar esta batalla, liberar a la gran consorte real y al heredero, pero en 664 muere el gran faraón Nubio Tajarco, con un reinado de 18 años en Tebas, y es enterrado en su pirámide construida en Nuri, al norte de Sudán, abandonando el entierro tradicional en el Kurru. Creó una gran pirámide en Nuri donde descansó Nuri, luego de él le siguieron 20 faraones más a este gran faraón Tajarco, el faraón Nubio. ¡Gracias!